Esa parte no va a salir en el video. Corta eso, Leo. Va a tener una cantidad de... Corta eso, Leo. No lo pongas, no lo pongas. Hola, hola, amigos. Somos Aldo. Y Rodrigo de Black del Decorado. Y hoy nos vamos a la comuna de Providencia. Donde vamos a decorar tres dormitorios. Así que acompáñenos a ver el antes. Ya, bueno. Tenemos tres dormitorios que vamos a hacer. El primero es el dormitorio de la niña. Sí, de la hija. Contadme. Es una hija chica. Entonces, por lo tanto, ella quiere colores que son no infantiles, pero... A ver, déjame verlo. Quiere rosado. Ay, compaditinaste. Es que la entiendo porque a mí también me encantan rosados. Así que... Bueno, pero... Pero ahora tiene la habitación azul. Azul. Pero es que ya se aburrió. Ah, sí. En general, los niños en general se aburren. Sí. ¿Cierto? Ahora, vamos a tratar de hacer un espacio que se vea un poquito más adulto. Por lo tanto, los colores rosados que vamos a utilizar o que queremos utilizar, porque todavía no hemos visto el diseño, son colores un poquito más palios. Igual la cliente quería ir con mucho más chicle. ¿Qué opinamos de la funda y el plombón de Minnie? Amiga, no. No es por tirar leche y ir a Disney, que es feliz de que no os pise. No. No, pero no, no. Creo que en este caso, insisto, son amiga no, pero no tiene tanta cosa, no tiene tanto cuadro, tiene altos juguetes, sí, pero... Nosotros ya optamos por no regalar juguetes. ¿En serio? Ay, es que al final es como tenerla botada. Tengo un tema, cuando se tiene mucho, bueno, en fin, en fin, no solo lo que tenemos que hacer es tratar de guardarlo. En este caso hay muchísimos juguetes, así que también tenemos que darle un espacio, porque después la gente te pregunta, ¿qué hacen con todo esto? Bueno, vamos a crear almacenamiento para poder guardar estas cosas y lo que quepa. Lo que quepa. Lo que debo destacar de este espacio sí es el parque. El piso parque que yo amo, me encanta. Todas las personas tienen un tema porque se tiende a salir, que se lleva cuando no está bien pegado. Es hermoso, pero es tan delicado el parque. Bueno, el dormitorio de visita hoy en día es básicamente una cama y un escritorio, y sería. Es que lo que pasa es que aquí tenemos un tema. Es un dormitorio de visita que finalmente igual va a permitir que otras personas que vengan puedan dormir acá, pero el marido de la cliente tiene una hija más grande, entonces la va a visitar a veces. Entonces este espacio, además de que va a ser de visita, también tiene que tener esta onda un poco para ella. Ya, perfecto. Entonces por eso está en esta cama. Ella la visita, pero sirve para otras personas. Pero finalmente ella también necesita tener un espacio en la casa. Y me gusta eso, que cuando se juntan parejas y que tienen hijos, finalmente igual tratar de incluirlos dentro. Y está bueno poder decorar bien el espacio porque normalmente estas piezas de invitado a la gente le pone todo lo que le sobró. Así como el colchón viejo, los veladores viejos, todo lo viejo. Es como, uno puede darle un poco más de amor y ponerle cosas lindas, que es lo que vamos a hacer nosotros. De hecho la cama. Sí. De hecho la cama. Ese respaldo de madera café. Ya, en un dormitorio principal, ¿qué opinamos de este color damasco que tiene? A mí me gusta el color damasco. De hecho es el color del año 2024 de Según Pantón. Lo pusieron como pelito de durazno, pero en realidad es un damasco. Y a mí me gusta. Pero yo creo que nos hizo tanto daño el damasco con el verde. Sí, lo que pasa es que nosotros ya vivimos eso. Ya pasamos, crecimos en los 90, entonces sabemos, ya lo vimos. Y ahora como que todo vuelve. Sí, ahora creo que el damasco yo creo que se puede utilizar de mejor forma. A mí el damasco no me molesta. A mí lo que me molesta es... Esa combinación. Ay no, esa tele con esa repisa. Oh, y los cables ahí. Es que yo como que te juro que no soporto ver los cables. Me parece cosa más atroz que tener cables colgando. Ay, yo siento que me tengo el color. Como que el color no me convenga. Me da risa a mí cuando veo gente que publica como en sus historias de Instagram. Y yo estaba como viendo tele y los cables colgando de la tele así. Tan amiga no. Pero es que piensa que de repente hay cosas que son departamento arrendado. Que la gente dice, no, es que no puede hacer nada. Ay, soluciones. No, y además que siempre se puede. O sea, en verdad como que la gente dice, no, para que no le dañen la casa. Pero finalmente si no haces nada, la casa se daña mucho más que haciéndole cosas. La gente quiere cambiar todo. No le gusta ese tamasco, porque lo encuentran muy anticuado. El piso también hay que repararlo, porque es lo mismo que pasa en el otro. O sea, es que ese piso tiene como una capa de abrillantador. No hay que limpiar el piso con químico. Con agua. Por favor, solo con agua. Con agua, con agua, nada más. Veamos el diseño. Veamos el diseño. En el dormitorio de la niña vamos a jugar con los tonos rosados. Y me encanta esto de cómo estamos enmarcando el sector del escritorio. Porque necesitaba tener un escritorio para poder estudiar. Así que lo estamos potenciando con este juego de colores. Me gusta porque además que como que se mezcla también con el color del mueble. Que también va a ser el mismo rosado. Entonces no se ve como un aparato gigante. Sino que está como integrado. Me gusta, me gusta eso. Además me gusta mucho eso de cuando hacemos los muebles del mismo color. Como que no sean, la mayoría de las veces son como colores más estándar. O de madera o blanco. Pero en este caso es el mismo tono. Y además estamos agregando también este papel mural en la pared donde está el respaldo de la cama para poder potenciar esa pared y darle como la importancia que tiene. Sí, ahora estamos jugando con tres colores. Pero finalmente son dos, dos camas de rosa más este papel mural que le da este tono un poquito más femenino. No me gusta la palabra femenino. Como que siento que no es femenino sino que es como... Es rosado nomás. Sí, y es como más romántico. Me gusta eso. Como que es medio romántico. Es romanticón. Romanticón. Oye, y el espejo de cuerpo entero justo innecesario siempre. ¿Cierto? Cierto. Veamos la otra habitación. Acá estamos cambiando el color. Vamos a pintarlo en un verde grisáceo. Y además estamos haciendo un triángulo en la esquina que también le da un efecto bien impactante. Como que también te destaca mucho ese rincón de la habitación. Sí, ahora la chica también le gustaba el color rosado. Pero en este caso lo implementamos así pero demasiado, demasiado en pocas cosas. Sí, para que no se viera tan poco como la otra habitación. Claro, porque es que fome tener todas las habitaciones pintadas iguales. No, no. Y otra cosa que también hicimos distinto acá es que cambiamos un poco la distribución para poder tener un mueble donde esté el televisor y poder tener almacenamiento. y además agregamos un escritorio. Sí, y el escritorio también encuentro que funciona bien como velador. Que por eso también lo pusimos de ese lado. Entonces finalmente la lámpara, una sala de lámpara funciona para dos cosas. Tanto como para escritorio como para velador. Claro, multifunción. Multifunción. Me encanta. Veamos el otro espacio. En el auditorio municipal vamos a resolver este problema de los cables con una solución que es muy fácil para que ustedes también lo hagan en su casa. Incluso si no está arrendando es como poner la tele arriba de una cómoda. Sí. Es demasiado práctico poner arriba de un mueble así. Todos los cables pasan por detrás del mueble y uno no ve la chorrera de cables. Sí, además que también venden cajitas donde uno puede meterla debajo del mueble o a un costado y queda súper desapercibido. O sea, que tienen, no sé, los transformadores, el alargador y así no se ve. Bueno. Y por otro lado también, este tipo de muebles uno puede tener las alturas que correspondan, o sea, 80 centímetros, 90 centímetros, o sea, que le gusta tener la tele más arriba. Cuando uno lo hace a la medida lo puede tener de la altura que uno quiera, que es lo que nosotros hacemos. Otra cosa que estamos haciendo acá es que a la cliente le encantaba el azul, por lo tanto vamos a poner este papel mural azul. Me encanta. Este papel ya lo hemos usado anteriormente y es hermoso. Sí. Y lo otro es que también ella necesitaba un peinador tocado, como le digan. Cambió totalmente la paleta de colores de este espacio. Sí, sí. Sacamos este damasco que a ti te gusta. Yo tengo ahí mis dudas. Hay que saber utilizarlo. ¿Y a ustedes les gusta el damasco? Cuéntanos. Sí, creo que va. ¿Será amiga sí o amiga no? Y ahora vamos a montar. ¿Y ustedes quieren ver cómo queda finalmente este proyecto? Pero antes, recuerden darnos me gusta acá abajo, no les cuesta nada. Es facilito darle al botoncito solamente me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué les pareció el resultado? Queremos saber sus comentarios. Por lo menos nosotros ya sabemos que los clientes quedaron fascinados. No, y tienen habitaciones nuevas. O una casa nueva. Pero también queremos saber cuál fue lo que más les gustó a ustedes dejándolo acá en los comentarios y nos estaremos viendo en un siguiente capítulo. ¡Chao, chao! Y este es el momento cuando tú te inscribes a nuestro canal, le das a la campanita para poder ver videos futuros que vamos a estar subiendo todas las semanas. Además, te voy a dejar aquí un par de videítos que yo sé que te van a encantar porque aparecemos nosotros. Y además también vas a aprender. Eso ya está, ya está al lado. Mira, eso lo hace.